Exdiputado, cuéntenos por favor cómo toma este nuevo señalamiento por parte, en este caso, de Davis Leonel Rivera Maradiaga, diciendo que usted recibió soborno por parte de los cachillos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad. Mira, yo quiero decirle, voy a hablar ya no como carnajera, voy a hablar como hondureños, como ciudadanos, honestos, borrados y transparentes. Yo no sé la prensa por qué se vuelve tan amarillista de recoger informaciones de altamente delincuentes que están condenados a cadenas perfectas y por querer salvarse de un par de años o pedir condena a personas, embarra a personas que realmente da risa. Ahorita se va a escuchar que están involucrando al doctor Mauricio Villeda Morales. ¡Ay, el inaudito! Mire, yo creo que en mi sueño conocen al doctor Villeda Morales. En el caso de un niño, perdóname, yo respondo por mis actos que hace más de 73 años que vive en este país. Un hombre que me ha dedicado a la productividad, al desarrollo de este país, de mi departamento. Yo puedo, no me voy a adaptar, pero sí soy un hombre temeroso de Dios y que me revierto de la mayor humildad y que aparezca en todos los actos de mi vida. No soy mi investigador en Estados Unidos, ni investigador en Honduras, porque mi comportamiento por más de 40, 50 años en la guía profesional, donde yo trabajo únicamente con dos empresas, con la General Plan, Costa Rica y la parte de Estados Unidos de Honduras para la productividad de profesores de alimentos nacionales y sociales y agropecuarios. Así que yo estoy tranquilo. Yo, por eso, hace un par de días, nombré a un burro de Estados Unidos. ¿Para qué me represente el abogado? Si a él quiere, para que sean ellos. Que me limpien las manchas de los libros o de la fosis o de los canales de redes de televisión, porque es la herencia más grande que yo he recibido de mis padres, de Luis Zapata y Blanca Méndez. A ver, esto es una noticia de última hora, exdiputado. Me dice que ha nombrado incluso una firma en Estados Unidos que lo represente para limpiar su nombre de todos estos señalamientos que están haciendo en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Es correcto. Yo lo acabo de nombrar hace poco, hace unos dos días. No por miedo, no por miedo, porque miedo a nadie, solo temor a Dios. Y yo, si ustedes me conocen, yo vine aquí en 1910, en 1910, en 1910, a la arena política, entré por la puerta de Antia y salí por la puerta de frente. Así que yo soy de mis transparentes, tengo mi visa vigente, represento a los argentinos a nivel mundial de los países altamente flujeros del mundo, como Malasia, Cailantia, Papua, Noruega y Mea, y todos los países altamente flujeros del mundo. Exdiputado, usted lo ha dicho en algunas ocasiones, y he tenido la oportunidad yo de leerlo, que no niega una amistad con los Rivera Maradiaga. Pero entonces, ¿a qué puede atribuir usted mismo que pese a que tenían una amistad, que a eso nada más se encierra según usted y sus declaraciones, algún acercamiento que pudo haber con miembros de los Rivera Maradiaga, ¿a qué atribuye usted que podría obedecer ese tipo de señalamientos en Estados Unidos? Bueno, yo conozco a sus padres, a su madre, a sus hermanos, a sus tíos. Es más, conocí a su abuelita de mi madre, que era contemporánea con mi madre, que hoy tuviera más o menos 110 a 111 años. Pero eso no significa, porque la diferencia de edades entre ellos y los Rivera Maradiaga, que es abismal, que tengo 73 años, ellos van a andar rodando por 38, 43 años, porque mis hijos nacieron en San Pedro Sula, pero yo siempre en mis vacaciones, yo llamo a mi pueblo, a mi madre, a mi padre, a mis hermanas, y todos mis familiares. Y ahí los conocimos, ellos iban ahí a tener un poquita de mi madre. Es más, les dábamos comida, ropa y todo, porque mi madre era matrona de la aldea, una ciudad que apenas éramos como 8 y 10 caras. Entonces, a mí no me tiene cuidado. Yo por él le he hecho toda la vida. A mí esas palabras que dicen las personas amadas, me las van a seguir pelando hoy y toda la vida, hasta que me muera, me las van a ir pelando. Agradecemos la amabilidad que siempre tiene con este espacio noticioso al exdiputado Oscar Nájera, que muy amablemente nos ha atendido y descarta cualquier tipo de sobornos recibidos, según lo indica este testigo de la Fiscalía, Davis Leonel Rivera Maradiaga. Gracias, exdiputado. Gracias, Claudita. Gracias a usted. Abrazos al exdiputado.